En Avianca creemos que una Colombia competitiva, con regiones conectadas, líder del turismo y eje de la conectividad de América Latina, es posible y necesaria. Por eso, en respuesta a las inquietudes planteadas por la autoridad y por ustedes colombianos, ponemos sobre la mesa cinco puntos que permitirían el rescate de Viva. 1. Bienvenida más competencia a El Dorado. Devolveríamos 105 slots o permisos de despegue y aterrizaje en El Dorado en distintas franjas horarias con los que cualquier aerolínea podría entrar a operar hasta 15 aviones adicionales. 2. Que vivan Viva y los trabajadores. Mantendríamos la marca y modelo low cost, puestos de trabajo, aviones, rutas en las que Viva opera exclusivamente. 3. El bolsillo del usuario también cuenta. En las rutas en las que Viva y Avianca en conjunto tengan una alta participación como resultado de la integración, protegeríamos las tarifas y o frecuencias según el caso. 4. Satena más conectada para sus regiones. 4. Fortaleceríamos a Satena con códigos compartidos o acuerdos interlínea en las rutas donde sea único operador. 5. Acuerdos interlínea de Viva se mantendrían. Garantizaríamos que las aerolíneas extranjeras que movilizan sus pasajeros a través de Viva en Colombia lo puedan seguir haciendo manteniendo su acceso al mercado. Y un mensaje final. Nuestra voluntad y disposición de apoyar el salvamento de Viva sigue en pie. Que el objetivo común aquí sea Colombia, los empleos, las regiones y los usuarios. De nuestro lado, desde 1919 a hoy, acá estamos y acá seguimos.